Esa honra en el nombre de Jesús A su nombre A su nombre Gloria a Dios, dele un fuerte aplauso al Señor esta tarde Nos gozamos Esta tarde maravillosa igual que las tardes anteriores No sabemos si mañana habrá otra tarde para nosotros Pero esta la aprovechamos Porque los creyentes vivimos el presente Y no hacemos nada más por el futuro que santificarnos No sé si me di a entender porque solo cuatro dijeron amén No hacemos más por el futuro que santificarnos Todo lo que hagamos aparte de santificarnos Como que sale sobrando Para el futuro Lo que cuenta es una vida de santificación Amén Que bueno es el Señor Dios bendiga a toda la audiencia que está con nosotros A través de la página de la radio profecía Los que están con nosotros A través de lo que es la transmisión de nuestra página también El mensaje del primer día y el de ayer están en la página de YouTube también Ya publicados para la gloria del Señor Y créanme hermano estaba viendo El reinter de reproducciones Y se alcanzan miles de personas A través de la predicación Mientras otros pasan el tiempo subiendo fotos con la trompa estirada Nosotros nos preocupamos por subir la palabra del Señor Aprovechar los medios para publicar que Cristo viene Alguien no le está gustando esto pero esto es así ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, porque ahí sale la gente con los labios como que es mono sin dientes ¿Verdad? Aleluya Quiero que se ponga paradito Abra su Biblia Dios bendiga a cada uno de los pastores Dios bendiga a Popo Aleluya Está bien escaso Popo en las campañas Ha estado muy enfermito Pero me alegro de verlo Gran amigo mío Popo desde hace años Yo siempre he dicho Popo es el termómetro de los cultos Si Popo está alegre el culto anda bien Si Popo está triste algo malo está pasando en ese culto Aleluya Gloria a Dios Apocalipsis El hermano director del culto me quitó la cita bíblica Que bueno que estamos conectados Capítulo 22 Lo único que yo solo voy a leerle Verso 17 En el nombre del Señor Apocalipsis Capítulo 22 17 Alabados en el nombre de Jesús La palabra la vamos a leer Para la gloria del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y el Espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Vamos a leer para abajo todavía Si está oído es mía No se preocupe Yo testifico A todo aquel que oye Las palabras De la profecía De este libro Es decir a nosotros ahora Amén Si alguno añadiera Estas cosas Dios traerá sobre él Las plagas que están escritas En este libro Si alguno quiere O quitar el perdón De la palabra Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro El que da testimonio De estas cosas Es decir Cristo Jesús Amén Dice ciertamente Vengo en breve Y Juan le responde Amén Si ven Señor Jesús La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Vosotros Y la Biblia Termina con un Amén Aleluya De gloria a Dios Y se sienta Alabanza al Señor Aleluya Que tarde maravillosa Nos ha dado el Señor Vamos a titular El mensaje de hoy Dos gemidos Claman su venida Amén Amén hermano Dos gemidos Claman su venida Y lo que podemos ver Al estar leyendo El final de Apocalipsis No solo El capítulo 22 Sino partiendo Desde el capítulo 15 En adelante Como las cosas Se ponen de difíciles Para el tiempo final De esta tierra ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús termina O culmina Finaliza La revelación Que marca el fin De los tiempos Dejando de una manera Bien clara De un manifiesto Transparente Que a partir De ese momento Se inician Hermanos Dos clamores Aquí en la tierra ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús Amén hermano Jesús Es decir Que por la magnitud De los juicios Que han sido Profetizados Y ojo a esto No solamente Para Juan Fueron profetizados Por Jesús Sino que Juan Recibió La revelación Juan No solo Escuchó Como nosotros Juan estaba Escuchando Y mirando Lo que estaba Aconteciendo En el mundo Lo que nosotros Predicamos O predecimos A través de la escritura Para el futuro Juan ya lo vio Por eso es que Juan Lo describe Con toda claridad Las visiones Las revelaciones Las manifestaciones Que Dios le da Las deja plasmadas En este libro Y el Señor Le confirma a Juan Y le dice Que las palabras De este libro Son fieles Y verdaderas ¿Cuántos alaban al Señor? Y le asegura Que el tiempo Del fin Está cercano Cuando estas cosas Dijo el Señor Jesucristo Comiencen a suceder Hay que erguir La cabeza Hay que levantar La mirada Hay que dejar De buscar Lo que no has perdido Abajo Y empezar A buscar El reino De Dios Y su justicia Alabia a Dios Si puede Dios bendiga A los que están Con gozo Esta preciosa tarde A su nombre A su nombre Entonces Hermano Es que a partir De esa fecha Se ve Notablemente Que los juicios Divinos Sobre la tierra Serán Severos Serán Juicios Los hermanos Que estremecerán Al planeta Entero La humanidad Estará a tal grado Que los profetas Aseguran Que no habrá Valiente Para enfrentarlos No habrá Quien tenga El carácter De permanecer En pie Ante esos juicios Alabia a Dios Si puede Por eso El Señor Le da consuelo A la iglesia Y le dice Por cuanto Ha guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te libraré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Para probar A los moradores De la tierra Aleluya Dios bendiga A los que entendieron Esa promesa Esta tarde Cuantos alaban A Dios Por esa promesa Claro Esto no lo recibe Con gozo El mediocre Esto no lo recibe Con gozo Hermano El medio mundano El mal parado El mal formado En el evangelio Esto lo recibe Con gozo El que esté esperando La venida de Cristo Por su iglesia El que se ha santificado El que está guardado Para Dios Cuanto dice Gloria a Dios En esta hora Hay personas Que estos mensajes No les causa Ni tú Ni mus Aleluya Ay dice Yo no me gusta Que hablen De esos miedos Que le quieren Meter a uno Usted siga Tragando novelas Y ahí me cuenta Después que le pasa Cuanto alaban al Señor Entonces Los dos clamores Se desprenden ahí Los dos gemidos Se desprenden De la magnitud De los juicios De Dios Sobre la tierra Cuanto se alaban al Señor Es decir Para hacerle más claro Hay dos gemidos Y lo dice claro aquí Un gemido Es el del Espíritu Y el otro gemido Es el de la esposa El Espíritu Y la esposa Dicen Ven Y ese Ven Usted está aquí hermano El Espíritu Y la esposa Dicen Tiene B mayúscula ¿Me escuchó? No es un ven Como que está llamando A Joaquín Ven Joaquín Ven Panchito No Es un ven Con B mayúscula Es un ven Con énfasis ¿Me está escuchando? Es una palabra Que tiene peso ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? Porque nosotros Solo leemos la Biblia Y a veces No nos damos cuenta Que Jesús dijo Que ni una tilde Y ni una jota Ni un puntito De esta Biblia Puede ser abolido Tiene su cumplimiento ¿Cuántos alaban al Cristo Y la gloria? Denle fuertes y aplausos Al Señor En esta hora A su nombre El gemido del Espíritu Y de la esposa Hermano Que traducido Al griego Del griego original A nuestro castellano Es La novia El Espíritu Y la novia La prometida La desposada ¿Cuántos alaban al Señor? Son los dos Que claman A partir de esa revelación El Espíritu Y la esposa Comienzan el clamor Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? ¿Por qué? Porque a partir De esa fecha Se empezó a cumplir Categóricamente Hermano La palabra del Señor El cielo y la tierra Pasará Pero esta palabra No pasará Y los hombres Han visto el cumplimiento De esta palabra Al pie de la letra Nada falta ya Que Cristo venga Por su iglesia ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? Con manos fieles Levante y diga Yo lo estoy esperando Ahora la pregunta es ¿Cómo lo estás esperando? Alabia a Dios Si puede Hay gente Por ejemplo Hay culturas En otros países Bien raras Por ejemplo Honduras Nuestro país vecino La mayor parte De la gente Hermano Si va para San Miguel Esperan el bus A este lado De la carretera Aleluya Si van para Ciudad Barrio Lo esperan Al otro lado A donde lo esperan Los que van para San Miguel Y es hasta que el bus Viene y pita Y se para Entonces ellos dicen A cruzarse la calle Hasta el otro lado No lo esperan Al lado donde el bus Va a pasar Hay gente esperando A Cristo Así sabe Están en el camino Ancho esperándolo Alabia a Dios Si puede Y Jesús viene Por el angosto Alabia a Jesús Lo están esperando En la puerta ancha Y Jesús es el angosta Cuando dicen amén Es la estrecha Dele fuerte ese aplauso al Señor A su nombre sea la gloria El gemido comienza Y la esposa Y el espíritu Dicen Ven Y el apóstol Juan En representación De la iglesia Abajo Cuando el Señor Le dice en el verso 19 Es aquí yo vengo pronto Me está escuchando Él le dice claramente Si ven Señor Jesús Sabe una cosa Hemos llegado A familiarizarnos Tanto con este mundo Como iglesia evangélica Dígame en la iglesia Hasta aquí Nos hemos familiarizado Tanto con este mundo Estamos tan amargamanados Con el mundo Amarrados con el mundo Atados con el mundo Que nadie quiere Proclamar esto ya Pero usted clame O no clame Cristo viene Él viene Él viene Cuantos alaban al Señor En esta hora A su nombre sea la gloria Porque sabe una cosa No va a pasar Como le pasó a Israel En Babilonia Los israelitas Cuando llegaron cautivos A Babilonia Hermanos Tenían la esperanza De volver en libertad De nuevo A Jerusalén Añoraban Jerusalén Lloraban por ir a adorar A Jerusalén Hoy les hacía falta El templo en Jerusalén Y cuando estaba en Jerusalén No querían congregarse Hoy hay cuánto No diéramos Por estar en Jerusalén Cómo Cómo lloramos Por entrar por tus puertas Lloraban Y los israelitas Cantaban un Un canto oficial Hermano Y en su coro De ese canto Ellos hacían Una ilusión grande Y decían El otro año Por este tiempo Estaremos dentro De tus puertas Y adoraremos Oiga Que precioso El problema Es que el tiempo Fue pasando Otro año Pasaba Y ellos cantaban El otro año Por este tiempo Pero ya el volumen Iba bajando De la alabanza Se fueron adaptando Tanto A la vida De Babilonia Que se les olvidó El canto Alabia a Dios No sé si alguien Me está comprendiendo Lo que estoy diciendo Y se acostumbraron Tanto A la vida Babilónica Que se les olvidó Subir a Jerusalén Se acomodaron A Babilonia Ya nadie cantaba Y cuando alguien Aparecía por ahí Cantando El otro año Avivate Ya no tiene sentido Ya no hay esperanza Hay gente que ahora Ya no puede oír Un mensaje De la venida de Cristo Para ellos ya no vienen Ya no quieren oír Esas alabanzas Hermano Un poco Un poquito De tiempo Esperamos Ya no les gusta Hermano Aleluya Hoy solo quieren oírme Robaste el corazón Aleluya Cuanto alaban al Señor Los tres tistes tigres Y los tres tistes trinches Cantando Hermanos Trabalenguas Cuanto dicen amén Ahí está la gente Entretenida Pero alabanzas Que hablan De la venida de Cristo Versículos de la Biblia Que hablan De la venida del Señor Hermanos Ya casi no se están escuchando Es porque la mayoría De la que dice Ser la iglesia La esposa del Cordero Se está acomodando Tanto a este mundo Que ya no espera El novio La mayoría Son las cinco vírgenes Tontas Que están con tremendas lámparas Pero no tienen aceite Alabia a Dios Si puede En esta hora Dele fuerte ese aplauso Si es para Él A su nombre Así Igual Hay un montón de gente Esperando al Señor Sin el Espíritu Sin la unción Sin la santidad Y la Biblia está en clarita Dice Si no tienes paz Si no tienes paz contigo Y con Dios Y con los demás Y si no tienes santidad En tu vida Imposible Ver a Dios Un aleluya Un amén Dos pujidos Pero ahí vamos Es imposible Y aunque yo fuera Un predicador vendido Del mercadeo que existe hoy De predicadores No me atrevería A darle a usted Esperanza De ver a Dios En una vida mediocre Mundana Y embarrada de mundo Por eso es que aquí Le dice claramente Hermano El que es justo Sea justo todavía El que es inmundo Siga siendo inmundo todavía Y el que es santo Santifíquese todavía Así que usted puede vivir Como usted le dé la gana Pero Cristo viene pronto Y su galardón con Él Para pagar a cada uno Según sea su obra Dele fuerte Se gloria a Dios En esta hora O sea que hay Hay oportunidad Usted quiere ser un sancochado Siga sancochadito Pero el problema Es que no sueñe Con cielo Si acaso Con el cielo En su casa Alabia a Dios Toque el que está Al lado suyo Y dígaselo así Pero bien serio Viéndolo Dígale Allá Dígale Allá Pero señale para arriba Allá Dígale Ustedes están aquí O no están aquí Hombre Dígale Allá Dígale Allá No entra Cosa inmunda Cosa inmunda Miren Todos lo están diciendo Nomás Los demás No se atreve Y como un inmundo Va a atacar a otro inmundo Mi papá decía Sope no come a chucho Alabia a Dios Si puede No nos podemos ofenderme Y como vas a decir Yo te conozco Que ando pues también Vea que por eso Que no lo decimos Pero allá No entra Cosa inmunda Ni que hace abominación Ni mentira Allá solamente Entran los lavados Con la sangre del Cordero Los que tienen su nombre Escrito en el libro De la vida Dele un fuerte aplauso Al Señor En esta hora A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Entonces hermano Por esta razón Es que Jesús Incluye Una cláusula Preciosa En el Padre nuestro Pero como lastimosamente El 80% De los que están aquí No se saben El Padre nuestro Nunca lo dicen Para orar Cuantas oraciones Vamos oyendo En este culto Oyó el Padre nuestro No Revise eso En todos los cultos Nadie dice El Padre nuestro Y Jesús dijo Vosotros oraréis Así Así No dijo Si queréis Es así Es una regla Pero porque El Padre nuestro Lo hemos dejado de lado Porque el Padre nuestro Es una Auto Auto Examinación Personal Y no nos atrevemos A decir Padre nuestro Cuando somos hijos Del otro Y un aplauso Al Señor En esta hora Bueno Mi Biblia dice Que el que ama La mentira El que practica El pecado El que le gusta La falsedad Es hijo de quien Pastor De quien Pastor Isidro Mi cabo Isidro Lo dice Del diablo Y no lo dice Isidro Lo dice Juan ¿Cuánto salva El Señor? Ah Aquella gente farisea Que tenían religión Hasta en las pestañas Pero estaban vacíos De Dios en el corazón Les dijo Ustedes no son hijos De Abraham Porque ellos reclamaban Paternidad de Abraham Ellos reclamaban Paternidad Somos hijos de Abraham Y si ustedes Fueran hijos De Abraham Aquí otra cosa Fuera Pues si de tigre Tiene que salir Con rayas Hijo de tigre Rayado será A la vida de Dios Si puede Pero ustedes De Abraham No tienen nada Yo les voy a decir Les dijo Ustedes no son De su padre Abraham El padre de ustedes Es el diablo Porque las obras Del diablo Quieres hacer Como que este mensaje Va a ser el más triste Pero de que se trata Esto hermano De que nos pongamos De acuerdo O somos la iglesia O somos el montón Que está mandando Este mundo todavía ¿Cuántos salvan Al Señor? Por eso Jesús Dejó claro El Padre Nuestro No me he salido De ahí Ya voy a entrar Permítame Dice Muchos lo dicen Muchos lo dicen El Padre Nuestro Pero lo dicen Bien raro Así tipo catoliquito Porque cuando Hágase tu voluntad Dice En el cielo Como en la tierra Díselo Así es Hágase tu voluntad En el cielo Como en la tierra ¿Ah? Ya me imagino Hermano Y los ángeles Allá desesperados Que le están poniendo La renta En el cielo Y que Si hermano Y los ángeles Escondiéndose Porque andan unos De exterminio Matando Hermano Si es lo que está Pasando aquí ¿Cómo lo va a pasar Allá arriba eso? No El Padre Nuestro Dice Que se haga la voluntad Que se hace allá En el cielo También en la tierra Anhelamos Que el reino De Dios Este en la tierra Eso es lo que Está diciendo El Padre Nuestro Pero la frase Clave De Jesús Es que siempre Que decimos El Padre Nuestro Decimos Venga tu reino ¿Qué estamos Clamando ahí? Parece que estoy Con kinder Ahorita Yo pensé Que tenía Bachilleres Por lo menos Ya candidatos A la U Si a la U Porque es media vuelta La U Alabia Dios Si puede Hermano Venga tu reino ¿Qué estamos Diciendo ahí? Lo mismo Que está diciendo Ven Señor Jesús ¿Y quién es el reino? ¿Quién es el reino? Jesús lo dijo El reino de los cielos Entre vosotros está La gente quería conocer El reino Y le dijo Y que no lo han visto Y aquí no estoy pues ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? Bueno el bautista Se refirió a Jesús Cuando dijo Arrepiéntanse Y conviértanse Porque el reino de los cielos Se acerca Otro día dijo Este es el Cordero de Dios Él lo está presentando Él es el reino Una vez llegan Unos tres tiros De Jehová a la casa Y me dice Tiene tiempo Para que hablemos Un momento Si Yo estaba Lavando el carro Que había venido De unos cerros Todos lodosos Apagué la manguera De qué vamos a hablar Le dijo Disculpe Del reino de Dios Siendo así Aquí hay tiempo Permítame Voy a traer la Biblia No me dijo Aquí andamos nosotros No le dije yo Yo cuando no era cristiano Nunca me gustó Andar pistola prestada Porque una vez Que me prestaron una Un tiro tiré así Y el tambor cayó allá No serpilla la tontera Así que no señores Permítame Yo voy a traer mi Biblia Ok Dijo Voy a traerla Bueno Hablemos de Cristo Entonces No me dijo No venimos a hablar De Cristo Usted me acaba de decir Que vamos a hablar Del reino de Dios Pues si Pero no es de Cristo Aquí ya tenemos Un problema No vamos a poder hablar Porque si no vamos a hablar Del reino de Dios Enfocándonos en Cristo ¿Para qué perdemos Nuestro tiempo? Alabia Dios si puede Y me dijo No, 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 no Es que No queremos hablar De Cristo Sino Del reino Y me quería llevar A Isaías Usted sabe Que el león Va a dormir Con el niño La culebra Y nada Usted sabe Que qué bonito Y los dibujitos Y el librito Está bien bonito No hay problema Dibujan bien Alabia Dios si puede Por algo Por algo Tienen tiempo Pero esto De dibujar Una cosa bonita No es como Ir a vivir En esa cosa bonita ¿Cuántos alaban Al Señor? Entonces le tuve Que preguntar Yo disculpen ¿Y ustedes qué son? Pues Testigo de Jehová Me dijo Ah, disculpe Le dije ¿De qué tribu es usted? Le dije a uno de ellos ¿Cómo tribu? No, pues si De hacer De Sabulón De Rubén De Nectalí De Leví De Judá ¿De qué tribu es? No, yo soy de Chinaneta De aquí eran los pasmados Ustedes Y para ser testigo De Jehová Tienes que ser judío 100% Como el apóstol Pablo El apóstol Pablo Dijo Soy hebreo De hebreos No soy hijo Mezclado Pues Un judío 100% De madre Y de padre Judío Esos son los testigos De Jehová Nosotros somos testigos Del poder salvador De Jesucristo ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? A su nombre Sea la gloria Y el Señor Fue el que estableció Su reino Y desde entonces Se dejó esto Que clamemos Su reino ¿Y cuándo tenemos Que clamar Su reino? Cuando vemos Las señales cumpliéndose Cada hombre Que aparece mutilado Pedaceado en las calles Venga a tu reino Señor Ven Señor Jesús Cada familia Secuestrada y mutilada Ven Señor Jesús Cada terremoto Que deja casas Aterradas Y grandes groserías Ven Señor Jesús Cada corrupción Que miramos Que nos rodee Este mundo Ven Señor Jesús Cada pandilla Rebelde Que se levanta De hijos Que no respetan A sus padres Ven Hay que clamar Que Cristo venga Porque el único Que le pone fin A la corrupción Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Cuantos alaban Al Señor En esta hora A su nombre Pero la iglesia No está Clamando Ven Aleluya Por eso La mayoría Se han hecho Clientes Del canal Enlace Porque ahí No se habla De esto Ahí solo se habla De prosperidad Pacta Siembra Y prospera Pre Pro Pre Y pro Encuentro Y todos Los encuentros Y pa Pero nadie Habla de nada Una yegua Pintada En pantalón Y llena De argollas Y cadenas En el púlpito Hablando En lengua Diciendo Que el oro Está cayendo Encima Eso le encanta Oír a la gente Pero la iglesia No está para eso La iglesia Está para decir Ven Señor Esto ya no se soporta Esto ya no se puede Vivir aquí Anhelamos vivir allá Pero practique La vida Del cielo Aquí abajo Si usted no practica La vida temerosa Del cielo Aquí Difícilmente Podrá entrar allá Cuanto salaban al Señor Bienaventurado El que vela Y guarda su ropa Para tener derecho Para entrar Por la puerta De la ciudad Dele fuerte Ese aplauso Si es para él Que bueno es Dios Hermano A su nombre Venga a tu reino Ya no digamos Otra frase Porque es de gusto Hágase tu voluntad Y cuando se somete A la voluntad De Dios Y usted hace Lo que le dé la gana Señora Tu voluntad Yo otra vez Frijoles Apriétame el plato Murmurando Es la voluntad De Dios Pues es la voluntad De Dios Que coma frijoles Y hay quien Que no tiene Ni frijoles Murmuramos De la voluntad De Dios Por todo Hace poco Fuimos por allá Una misión A Honduras Frijoles Mañana frijoles Mediodía Frijoles En la noche Y yo soñaba Hasta con los frijoles Y el hermano Que andaba conmigo Venía Es pechito Pero puro tambor Venía Y me dice Que barbaridad Hermano Puro frijoles De la gracia A Dios Y el apóstol Pablo Pasaba tiempo Sin comer El apóstol Pedro Pasaba tiempo Sin comer Me está escuchando Por causa Del evangelio Los metían En una mazmorra En una cárcel Los olvidaban Allá Por causa Del evangelio Y nosotros Hermanos Puro hierro Pura proteína Levantando el calcio Cuanto alabas Al señor Que no se te caiga El potasio Cuanto dicen Amén En esta hora Puro frijolito Hay que darle Gloria a Dios Entonces Alabia a Dios Comiendo frijoles Y santificándose Dele fuerte Ese aplauso Al señor Aleluya A su nombre Entonces hermanos Hasta hoy El espíritu Y la esposa Siguen suplicando Ven señor Jesús Alguien dijo Una interpretación De este versículo Cuando dice El espíritu Y la esposa Dijo Esta persona Que esa esposa Oiga esto Era el Dios Mujer Que era No lo quiero Enredar con esto Solo estoy diciendo Lo que esta persona Publique en sus mensajes Porque para ellos Dios es femenino ¿Me está escuchando? Y así Categóricamente Lo publican Y dicen Que Dios Tiene teta Ya saben De quien estoy hablando De Guillermo Maldonado Y su esposa La profeta Jezabel Esa que sale por ahí Con unas uñas más largas Que las que están De hermana diaconisa ¿Cuánto habla El señor? Ahora Que esa Esposa Es Dios Mujer Pero El espíritu En el momento Que Jesús Está dando Esta revelación A Juan El espíritu Santo Está aquí ¿A dónde está El espíritu Santo? Aquí Porque el espíritu Santo Hermano Descendió a la tierra 50 días Exactamente Después Que Jesús Resucitó Jesús Resucitó Estuvo 40 días Con los discípulos Acompañándolos Y todos Se dejó ver Por un grupo acá Otro grupo allá Hay como 500 Por hermanos Por último ¿Cuánto alaban al señor? Pero antes de irse Le dijo No lo voy a dejar Huérfano Yo voy a rogar Al padre Que les envíe Otro Consolador Y ese Estará con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Él nos enseñará Todas las cosas Y él nos guiará A toda verdad Y a toda justicia Y él os santificará Y él os convencerá De juicio De justicia Y de pecado Cuántos alaban al señor En esta hora Es la labor Del Espíritu Santo En la tierra Entonces Jesús Ya El Espíritu Santo Ya estaba aquí En la tierra Cuando esta revelación Está siendo recibida Porque esta revelación La recibe Juan Cuando ya estaba Viejito Botado en la isla De paz Que el diablo Lo mandó a votar Para que se disecara Como pescado De semana santa Ya En una isla Desterrada En unas rocas Que se muriera De insolación Y cuando tú Estás con Dios Ni en el desierto Te asoleás hermano A la vida Dios si puede Denle un fuerte Aplauso al Cristo De la gloria Cuando el diablo Piensa destruirte Es cuando Dios Te bendice Y Juan Fue a recibir El apocalipsis Revelación ¿Me escuchó? Eso fue a recibir Cuando lo mandaron A morirse Estaba viejito Entonces Por eso es que Jesús le dice El espíritu Y la esposa Dicen ven Porque el espíritu Está con la esposa Aquí abajo Y esto es que Estando aquí abajo Este culto Está todo raro ¿Qué tal si estuviéramos En el espíritu Aquí un par de macheteados Es que hubiera Ya se puso a pensar En una reunión De todos nosotros Antes de conocer Al señor Desde las 4 de la tarde Aquí a esta hora Ya estuviera lleno Policías y patrullas Hay recogiendo cadáveres Por machete Y pistola Pero todos Esos caremalos Que miran Están regenerados Ahora ¿Quién lo regeneró? El espíritu santo La regeneración La del espíritu santo Jesús pagó El precio A la salvación Y quien te regenera Es el espíritu santo Si tú eres un degenerado Un medio mundano Una media sancochada Tú no tienes Al espíritu de Dios El que tiene El espíritu de Dios Es regenerado Nace Nace por la palabra Y nace por el espíritu ¿Cuántos alaban al señor En esta hora? Dele fuerte Esa gloria A Dios Iglesia A su nombre A su nombre Aleluya Por eso La verdadera iglesia Hermano Que clama Ven Hermano No es amiga Del mundo Aleluya Aleluya La iglesia Que clama Ven Señor Jesús No es amiga Del mundo No se mancomuna Con el mundo El apóstol Santiago Escribe una carta Universal Es decir Para todos los creyentes No va dirigida A Israel No va dirigida A cierta ciudad De Asia No Es para todos Los creyentes ¿Está escuchando? Y en esa carta Universal El apóstol Santiago Dice Dice El apóstol Santiago No améis al mundo No, no Porque Dice O almas adulteras Así que dice O almas adulteras Y a quien se le llama Adulteras Si no a una mujer casada Que se echa con otro hombre Entonces Esa palabra Va dirigida A cierta A cierta formación De grupo Identificado Femeninamente Que tiene un compromiso Serio Que está casada Que ya está Desposada Que hay un compromiso Nuxial O almas adulteras O almas adulteras Que almas son esas Aleluya Las que ya le prometieron Amarlo al Señor Las que ya le prometieron Servirle solo a Él Las que ya dijeron Un día Señor Me arrepiendo de mi pecado Voy a vivir una nueva vida No sabéis que la amistad No sabéis que la amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Enemigo Enemigo De Dios ¿Me está escuchando? Ahora Cuando nosotros Comprendemos esta palabra Nos damos cuenta Estimado hermano Que no podemos ser Amigos del mundo Explico esto Es decir No podemos adaptarnos Al sistema De este siglo Si es que el mundo en sí El cosmos No tiene ningún problema El planeta Al contrario Deberíamos de sentirnos dichosos De ser habitantes de Él ¿Me escuchó? Es más Deberíamos de cuidarlo más En vez de cortar un árbol Sembrar cuatro más En vez de ir ahí para arriba Hermanos Por el río A pescar Por el río De Chapeltique En vez de ir ahí para arriba A echarle veneno al agua Para sacar hasta las larvas Del camarón Deberíamos de comprar Larva de camarón Y venirle echar al río Valga la redundancia Que yo le explique El camión anda motorista Vea para acá ¿Cuánto hablaba acá el señor? Ahí anda un motorista No se preocupe Él responde por lo que haga Pero usted vea para acá Ahora Hermano El mundo no tiene ningún problema Si habitamos en él Pero Jesús dijo en su oración sacerdotal En el capítulo 17 Del evangelio de Juan Ellos son del mundo Ellos están en el mundo Pero no son del mundo Del mundo Los sacaste y me los diste Pero no son del mundo En el mundo están Pero no hacen lo que el mundo hace ¿No le quedó más claro? Entonces hay que clamar Ven Señor Jesús Porque no es este nuestro país eterno No es esta nuestra tierra eterna Esta es tierra de peregrinación Aquí vamos de paso ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Tiene fuerte ese aplauso si es para Cristo Vamos de paso ¿Cómo vamos? De paso Somos peregrinos y extranjeros Porque nuestra morada no es eterna aquí Esperamos la morada eterna Dijo el apóstol Mientras esta El apóstol Pablo Mientras este tabernáculo terrestre Este visible Se nos va deformando Se aflojan los dientes Se ajoroban los huesos Se llenan los ojos de nubes Como que es temporal Se te cae el pelo Te pones cascorvo Como pijullo sin pluma Es porque vamos perdiendo la fuerza Es porque vamos deteriorándonos Y vamos otra vez buscando el lugar De donde fuimos sacados Toque el que está al lado suyo Y dígale Solo eres polvo hermano Bótelo en buste Aleluya Si no eres más que polvo Ahí tapándose la nariz Cuando siente polvo En vez de saludar a su primo Que es aleluya Puede ser su hermano gemelo Ese poco es polvo hombre Cuanto alaban al señor Pero hermano Vamos de paso Es cierto que este tabernáculo Se está deshaciendo Pero no obstante El señor el espiritual Lo está edificando nuevo Porque el eterno Es el verdadero La presencia del señor Será eterna y verdadera Con nosotros Por eso es que debemos De anhelar La presencia del señor Eternamente Este mundo está podrido Ven señor Jesús Dele fuerte este aplauso al señor Antes los creyentes Oraban para acostarse Y hacían señor Si esta noche es tu venida Padre quiero ser digno De irme con ti Hoy los creyentes oran Ojalá no venga Que ni se le vaya a ocurrir Venir Yo no estoy ni preparado Así bien bravo Pues Dice la hermanita Mundanita Ahí va Que se olvide el señor Que no venga ahorita Yo no estoy pensando En andar ahí Como que soy vieja loca Ahí Con vestidos largos Dice no Yo no me quitan esto De la minifalda Dice los sobacos Prietos pelados Ahí Sigue en su capricho Porque aquí le dice Que el que es mundano Siga mundano Si es que aquí No estamos peleando Con nadie Solo le estamos advirtiendo Que el señor viene Y que así Medio atrabancado Y sancochado Usted no va Para ningún lado Más que para el infierno Duele decir esto hermano Pero a veces le decimos No va a ir al cielo Pues no le decimos Por donde va Y cual es el miedo Pues si solo hay dos lados Pues si aquí fuera Un montón de desvío Y yo le digo Bueno a ver A ver donde va a parar Pero solo es el infierno El otro lado Hasta el canto dice Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el lago infernal Y el purgatorio Ese se lo inventó Gregorio I Para hacer pisto con usted Por ignorante Eso no existe Alabia a Dios si puede Solo existe vida eterna Ven señor Jesús Esa es la vida eterna Que estamos buscando Denle un fuerte aplauso A su nombre Sea la gloria La iglesia Que clama Ven Jesús No es amiga de él No No se enyuga Con el mundo Enyugo desigual No no señor No La iglesia que dice Ven señor Jesús No está haciendo huevos Chimbos Ni tortas de semana santa Con el mundo No 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 hermano No anda ahí poniendo Florcita y crucita El 3 de mayo Con naranjas Y zapotes Y aguacates Tampoco Es que hermano No va el 2 de noviembre Con coronas Y con espelmas Para al cementerio No Porque ya no está haciendo Las cosas del mundo El que está en Cristo Es nueva criatura Las cosas viejas pasaron Es que todas son hechas nuevas Cuantos alaban al Señor No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Porque el que ama al mundo El amor del Padre No está en él Y todo lo que hay en el mundo Deseos de los ojos Deseos de la carne Y van a la gloria y la vida No vienen del Padre Sino del mundo Y el mundo y sus deseos Pasa Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Denle fuerte ese aplauso Si es para él Cuantos permanecen para siempre En la voluntad de Dios No es fácil Si el Señor viniera Ahoritita mismo Sin quitar ni poner un segundo Más ahorita Como Como saldríamos Oiga me estoy metiendo yo Como saldríamos Se puede correr el peligro De quedarme con este micrófono Aquí como mono viudo Gritando solo Y que ustedes se vayan O pues es lo contrario Usted se queda ocupando Eso así otro rato Y yo me voy Algo puede pasar Pero aquí no es el problema Que se vayan y que se quedan Sino como me siento yo Amén Amén hermano Amén Le voy a contar un pequeño testimonio Hace unos 12 años Viajé del estado de Virginia A Georgia Para una campaña Con el hermano cantante André Caldames Ya lo han oído cantar El que canta Jehová le dijo a Noé Ya lo ha oído Y fuimos con él A predicar esa campaña Era un pastor joven Estaba soltero todavía En ese tiempo Y ya se casó Y Estamos hablando De los tiempos finales El día que me tocaba Hablar del arrebatamiento Me dice el joven Pastor me dice ¿Cómo anda usted ahí Con los Dramas en la iglesia? Y le dije Yo soy antidrama Yo soy un predicador Antidrama Si quieren traiga grama Porque en que sea Para los cabros Va a servir Pero dramas no Es que mire pastor Me dice Quizás usted ha visto Dramas de esos Que la gente hace locuras Ahí en el altar Si por eso le estoy diciendo Una muchacha Haciendo el pastel De prostituta Casi en bikinis En el altar Otro haciendo el papel Del hijo pródigo Con un cigarrón prendido Echando humo en el altar Para hacer el papel Del borracho Con una pacheguara Y una cerveza de verdad Y haciendo Hermano En el altar No, no, no No soy Le dije yo De drama Yo soy anticirco Yo no estoy Yo no estoy a favor Jamás lo estaré Porque no hay Ninguna base bíblica Para apoyar Que el pastor Ponga un montón De mechudas Con gavanones Y banderas A hacer mímicas De la alabanza Y hacer mueca Hay como Hermano Como animales Sueltos No, no, no Eso no es de Dios Y ahí me están viendo Mucho que ya les caí mal Cúbrese con esto Pero no es de Dios Me dijo Pastor Pero le dije yo Pero tú eres el pastor Aquí si a mí me toca Predicar Con tal que no te metas Con ese drama Y medio el mensaje Alabía de Dios Alguien me dijo A mí un día Que estaba predicando En una campaña Y transmitimos Y alguien salió Con un canto Medio rockero Me dice Pastor ¿Por qué permite eso? No, no, papá Yo vengo a predicar Yo respondo La hora que yo me subo aquí Hasta que me bajo Yo respondo Por lo que hago Lo demás es problema Del pastor local Claro Yo no me voy a quedar callado Yo le voy a decir hermano Porque como el pastor Anda vara y callado Y muchos perdimos la vara Y los quedamos callados Claro Yo le voy a decir Que tampoco puede dar Una orden Que no sea Pues yo me voy Y me dijo No, pastor Es que mire Le voy a explicar Solo usted lo va a saber Solo es que va a haber Un apagón de luz Eso es antes De la predicación Es más Cuando finalicemos Que prendan la luz Un diácono Le va a dar a usted El micrófono Y usted pasa Y usted explica Que es un drama El que hicimos ¿Y cómo es eso? Ah Eso es todo, pastor Es que usted no va a ver Ningún movimiento En el altar Alabanza al señor Terminó de cantar Andrés Galdávez Y el joven Agarró el micrófono Y dijo El señor Nos ha estado hablando Nos ha estado advirtiendo De su venida Hemos oído Hemos oído Como el enemigo Ha trabajado Con la postasilla Y empezó por ahí El muchacho Y no es de pensar Tanto Para prepararse Porque Cristo Puede venir Hoy mismo Esa era la palabra Clave Para que bajaran Los dados de la luz Y en un templo En Estados Unidos Una vez que bajan Toda la luz Que das Que no te ves Ni las manos Y si eres negro Peor Son herméticos Totalmente sellados Se fue la luz Y como todo el mundo Allá con los teléfonos Apagados Empezaron a sacar Los teléfonos Y a prenderlos Para hacer claridad Con los teléfonos Ya cuando vinieron A hacer esto Empiezan los gritos Paz Prendieron la luz Hermanos Y se aceleran Más los gritos Y es que la hermana Julana Había perdido su niño Y no estaba ahí Y la otra hermana Que estaba al par aquí Ahí estaba el vestido Y los zapatos Y la biblia botada Y el pastor Solo estaba el micrófono Y la murada Tirada en el púlpito El guitarrista La guitarra Había quedado Con su camisa Su pantalón Y los zapatos Botados ahí El del bajo Como era un peludo Se quedó Mascando chicle Estaba el caballo Al labio de Dios Y pues El baterillista Un mono viudo Pegándole aquellos cumbos Se quedó también Y la mamá Del pastor joven Llegaban de Andrés Llorando Y le decían Usted sabe Cuando me dejó mi hijo Aunque no sabe usted Le decía tres Y gritaban Los que estaban En el drama Los que sabían Del drama Gritaban Cristo vino Y la iglesia Se ha ido Nos quedábamos Pero era con llanto Esa gente miraba novela Aprendieron a llorar bien Pero ahí había gente Llorando De verdad Ahí había gente Que ignoraba Gente llorando De verdad ¿Me está escuchando? Yo me preocupé Porque yo miraba A una anciana Que ya la tenían Recostadita Dándole risa Se estaba Muriendo La gente De paro Cardiaco Dije Yo viene La policía Aquí hasta yo Voy a quedar Preso Por esto Yo que tengo Vela en este Asunto Nada Y yo le hacía Señal El diácono Que estaba Que había pasado Al pulpit Me decía Hágalo sufrir Hasta el rato Pase pastor Me dijo Ya pasé Le digo hermano Hermano Calma hermano Calma Esto fue un drama Que el pastor Tenía preparado Simplemente Era un drama La gente De la iglesia De él Solo sabían Los que estaban Participando En el drama De la iglesia No sabía nada Lo sabían Los veintitantos Hermanos Que iban a participar Cada quien Andaba una mudada Y un par de zapatos Idéntico Al que andaba puesto En el apagón de luz Tiraron esa mudada Y se fueron A meterse al veima Alab y adiós Pero La pregunta mía Juez Pero si esto Hubiera sido realidad Cuántos de ustedes Creen que de verdad Se hubieran quedado Vénganse al altar Toda la iglesia Vino para adelante Llorando Y ahí se oían Confesiones groseras En el altar Señor Pido perdón Mira hermanos Allá había gente Confesando Infidelidades matrimoniales Que no va a haber aquí ¿Cómo no? Alabía Dios Pero no lo hacen Como Cristo no viene Por eso es que Cuando se van a acostarnos Dicen Señor Jesús Ven Si estoy durmiendo Me voy contigo Padre Aleluya ¿Me está escuchando? No, ya no Ya no Ese clamor no existe Ojalá que no venga Dice Y que pastor este Solo de eso habla Dice Hermano Uno de los sentidos Que yo me admiro Del anciano Vitelio Cuando estaba todavía Con esta iglesia al frente Es que el clamor de él Era gritarle al mundo Que esto se está acabando Que la gracia se está terminando Que la salvación Todavía es tiempo Que podemos echar mano A la vida eterna Y él no murió equivocado Él estaba en lo correcto Él quería ver Cómo iba a ser el final Dios no se lo permitió Pero nosotros estamos A la vuelta de la esquina De que Cristo aparezca Por su iglesia Cuantos alaban al Señor En esta hora Dele fuerte ese aplauso Si es para él A su nombre A su nombre Aprendamos estos asuntos Que ya está oscuro Aquí arriba Aleluya Aleluya Ahora La iglesia que de verdad Clama Ven Señor Jesús Dijimos No es amiga del mundo No somos cheros Con el mundo No hacemos tamales con pollos El 24 De diciembre No hacemos panes con pollos El 24 de diciembre Carita de suegra Está poniendo todo Carita de yo no fui Esa iglesia Que está clamando Que Cristo venga pronto Es una iglesia hermano Que ama la palabra verdadera No se conforma Con machiguitas Ni con fábulas Ni con cuentos Ella ama la palabra verdadera Dios bendiga A los cuatro Que tienen gozo aquí Esa iglesia Vive en santidad ¿Cómo vive? No admite maldad En su corazón No admite engaño En su corazón Porque esa iglesia Se lava a diario Con la palabra Efesios 5 25 dice Que el Señor Jesucristo Lava la iglesia Con el agua Pura de la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tenga Mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Que sea santa Y sin mancha ¿Cuántos Alaban al Señor En esta hora? Esa es la iglesia Que clama Ven Señor Jesús ¿Cuántos claman Ven Señor Jesús Aquí? A su nombre Esa iglesia Es la que se ocupa En proclamar El mensaje De esperanza Si es la iglesia Que se preocupa Porque los amigos Oigan el mensaje Felicitamos A los pastores Que mantienen El campamento Afuera todavía Que no se han Encuartelado En cuatro paredes A estarse justificando Como fariseos Ellos mismos Que no pasan Solo encaramados En un altar Haciéndose Los santulones Cuando la vida De la gente Hay afuera Es otra Y hay que llevar El mensaje De esperanza Cuantos alaban Al Cristo De la gloria A su nombre Porque ahora La preocupación De mucha gente Es a quien Tenga el mejor Templo Ha pegado Una fiebre Terrible La gente Con templos Hermosos Hermano Yo creo Que los hermanos Príncipes Paz Y principalmente La familia Bonilla Me entienden Lo que estoy diciendo No es fácil Estar construyendo Hermano No es fácil Conseguir un pedacito De tierra Y empezar a construir Y empezar a sanjear Sin dinero Sin nada Confiando en Dios No es fácil No es fácil Pero vemos gente Que tiene tremendos Templo Les mete máquinas Los demuele Los hace pedazos Por hacer competencia Con el otro Hacen otro templo Hermoso Miles y miles De dólares Pero un 5 En un tratado Para darle el mensaje De esperanza Al amigo No lo están gastando Un 5 En un programa De radio No lo están gastando Un 5 En llevar una campaña No lo están gastando Y cuando hacen campaña Hacen un mercado Para comprar y vender Para poder ver Cuanto les queda De ganancia La ganancia De la iglesia Es la predicación Del evangelio A las almas Cuanto alaba Al Cristo De la gloria A su nombre Pero cuando una iglesia Hace una actividad Para ver Cuanto le va a quedar A mi me habló Uno de estos machos Ya de Estados Unidos Pastor Fue el año antepasado Pastor Voy para El Salvador Ah que bien hermano Le dije Me dirijo a usted Porque yo sé Pastor Que usted es bien reconocido Este tontito Piensa que yo todavía Camino en carretilla Yo cuando vine a Cristo Dejé los rodos Hermano pastor Nunca camines Por rodos Camines por la voluntad De Dios Porque gente Que te empuje en patines Hay bastante Pero una vez Agarres guinda Para abajo Nadie te va a detener Era quebrarte los dientes Me empezó a decir Como usted es reconocido Todo el oriente Ustedes ¿A dónde no lo conocen? Pastor Por eso pensé en usted Montemos un evento En un estadio de oriente Si es posible San Miguel San Miguel Usulután La Unión Pero no me mencionó Murazán Más arriba no le gustó Metámosle con todo Pastor Y los vamos 50-50 ¿Qué le dije? ¿Cómo es eso? ¿Qué es 50-50? Me dijo La ganancia La dividimos iguales Oh sí Le dije yo ¿Usted viene a sembrar Una sandillera aquí? ¿Usted viene a sembrar Una maicillera? ¿Una milpa? ¿Usted viene a poner un negocio Y me está buscando de socio Para repartir una ganancia? No, yo hablo del evento El Señor te reprenda Demonio El Evangelio no es negocio El Evangelio son las buenas nuevas De salvación Para que todo aquel que oiga Diga ven Para que el que tenga sed Venga y beba ¿Cuántos alaban al Señor? Es la salvación gratuita Que fue pagada en la cruz En el Calvario Hasta la última gota de sangre Tiene un valor pesado Ante los ojos de Dios No somos comprados con oro Ni con plata Ni con cosas corruptibles Sino con la preciosa sangre Del Cordero de Dios De la oferta de gloria a Dios En esta hora A su nombre Esta iglesia que clama Ven Jesús Proclama el mensaje Se sacrifica Porque el mensaje salga a las calles Esquipemos nuestros predicadores Porque miren hermanos pastores De gracias a Dios Si tiene un par de predicadores En la iglesia Porque eso cuesta también Hay locos que les das un mensaje Y te quieren bajar del púlpito Corren en una pata Y después le dicen a la gente Yo soy mejor que el pastor Póngame a mí Tan locos estos Por eso hay gente que sube Como que es barecuete Dos bombazos Y abajo la vara Ni sabe a donde va a parar ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿Cuánto vale Una bocinita De esa recargable Con todo y micrófono? 150 170 200 dólares 250 La calidad manda de ahí para allá ¿Por qué no le compra una A los predicadores De la iglesia? Y usted hermano Esteban El lunes Se me pone en la plaza El Giote Y usted hermano Ricardo El martes En la nochecita Se me pone en la chiviadera De por allá Del Palma Y usted el miércoles Hermano Gerardo Usted se me va Para allá A la cantina Enfrente de la cantina Asegúrese de no venir bolo Porque están aguados Que lo van a convencer Alabe a Dios si puede Saquemos el mensaje A las calles Alabe a Dios si puede Alabe a Dios si puede Aleluya Nosotros estamos abriendo la obra Una de las más nuevas En Jocoro Hermano Y el hermano Freddy Anda con una Bocina para arriba Y para abajo En el lomo Gritando en las calles Y la gente de Jocoro Está al mirada Y dice Y esta gente Que no pueden callarse Que no pueden dejar De hacer bulla Todos los días Hermano amaneciendo Este en el mercado Por el otro lado En la otra cuadra Allá En la otra venta Después sale a las colonias Y ahí está gritando Mañana Mediodía En la tarde En la noche Cuántos alabas al Señor Para no cansarlo Que hasta algunos Pastores mediocres Y medios tiburibujos Aguados que hay ahí Están medio bravos Porque hay que Escandalizando Anda que esta gente Hermano Así le dijeron A Jesús y a los discípulos Que eran escandalizadores Pero la misión de ellos Es proclamar El mensaje De esperanza Que Cristo viene ¿Cuánto creen Que Cristo viene? Anunciémoslo pues Pero vivimos igual Que los mundanos ¿Cómo vamos a anunciar Que Cristo viene? A mí me dijo Una hermana Ah pastor Conmigo se fue Chucco Me dijo Es un decir De aquí De El Salvador Conmigo se fue Chucco Yo no tengo Ni televisor Y le dije La señora Que estaba Al par de ellas Si Y le dije Nunca has comprado Le dije Solo en mi casa Pasapiente Ahí nomasito Y sin hablar yo Sin hablar yo hermano Ahí estaba La burra Para dar el mensaje Denle un aplauso fuerte Al señor Hay gente Que no tiene No tiene televisión Pero no dejen Paz al vecino Aleluya Tragando Película Tragando Fútbol Tragando Novela Tragando De todo La Biblia Polvosa Cuatro pulgadas De polvo Encima Dos meses De no tocarla Una hermana Un día Apareció en el culto Con un diccionario Bilingüe Mira hija Le dice Que no hallo La cita Mamá le dice Pero es que Esta no es Biblia Y que es lo que Traje yo pues Que familiaridad Tenía con la Biblia Usted Como el hermano Que apareció En la iglesia Allá En el Apple Pitch En una festividad Cantando Él tenía una libreta En la que anotaba Los himnos Pues porque era puro Lapicero antes Puro papel y lápiz Y se llevó Una escritura A leer la escritura Llegó A decir Linderos del norte Y del sur 500 metros Al Bain Hermano Que es eso Porque como no Tenemos familiaridad La Biblia La tenemos Para allá Cuando nos ronca Para cuando nos Acá Tal vez la llevo Y la trae A pasear Al culto Porque aun cuando Dicen la cita bíblica Tampoco la abre Fíjense Si usted Pruébelo Pastor Pruébelo Hermanito Lindo Mire Cuando dé la cita bíblica Haga así Al asal A la víbora De la mar Y agarre Así al asal A alguien Usted hermana Léame la cita Y se va a dar cuenta Si la tiene la Biblia En lo que usted dice No la tiene O la tienen abierta Para que usted diga Que está bien Cuando usted es listo Digan amén Amén Y al revés La tiene Amén No les interesa La iglesia Que está esperando La venida del Señor Ama Relaciona con la palabra Vive la palabra Escudriña La palabra Porque sabe Que en ella Tiene la vida eterna Y esa es La que da testimonio Del que da testimonio Aquí Cuanto se alaban Al Señor A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Esa es la iglesia Que proclama Pero no solamente La iglesia Que proclama La Biblia dice aquí Y el que oiga Diga ven ¿Cuántos están oyendo aquí? ¿Qué tenemos que decir? Ven Ven Casi no lo hacemos Hermano Vivimos tan desapercibidos Como ignorando De que el Señor Vendrá Y que será repentina Su venida Por su pueblo Vivimos tan ocupados Que se nos ha olvidado El compromiso Personal Que tenemos Con Dios Vivimos tan afanados Y tan materializados Que la vida espiritual Tenemos que buscarla En el fondo De la olla Tal vez ha quedado Un chingaste Todavía El Señor El Señor Necesita una iglesia En la tierra Pero una iglesia Llena de su gracia Una iglesia Que dé testimonio Como la iglesia Primitiva Que el Señor Solo se encargaba De añadir cada día A los que se iban a salvar Porque el resto de trabajo La iglesia Lo hacía A la luz de la palabra Vivían para Dios Eran temerosos de Dios Se amaban unos a los otros No eran embusteros No eran orgullosos Predicaban por las casas En el templo Partiendo el pan ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? Compartían con los pobres Con las viudas Y los huérfanos Denle un fuerte aplauso Al Señor Es que la iglesia Ha perdido su papel verdadero Si somos justos Hagamos algo ¿Cuánta gente Amanece Tirada en las calles Por las cadenas Del vicio Pero no nos dignamos De llegar a esa calle En buena mañana Darle un chocolate A ese borracho Que está temblando Hablarle de Cristo Y llorar por él Ahora si no tiene fe Aunque sea alcohólico Anónimo Llévelo Yo le he dicho a alguien Si usted quiere hacer el bien Y la fe no le alcanza Que la oración suya Va a orar Dios Por un catarro Que tenga el hermanito Monten los mototaxis Y llévelo A pasar una consulta Entonces Pero haga algo Pero no hacemos Ni una ni la otra Al contrario Nos retiramos Azotado Es que está bajo Maldición Es que anda Ya vas a ver Papi Pensamos a sentenciar ¿Cuántos pares de zapatos Tiene usted? Uno para cada falda Y son 30 faldas Un par de zapatos Para cada pantalón Y son 22 pantalones Lo que tiene Que acaso es ralillo Pero ni que fuera Ni que fuera la crán No tiene 12 patas Usted Solo tiene dos Pies pues Pies pues No se enojen pues Solo tiene dos pies ¿Para qué tantos zapatos? Pero nunca ha visto El descalzo Que llega al templo Al que anda Los dedos de afuera De los zapatos Nunca ha visto Que esa persona Anda caminando Así como que es perito En mesa Porque los caliches Le molestan La planta del pie No lo ha visto Se burla De la hermana Joaquina Porque siempre anda Con el mismo vestido Toca a la vecina Y le dice Mira ahí viene Hermana Joaquina Parece fotografía ¿Verdad? Como que es propaganda Político Mira desde el año Antepasado De lo mismo Y empezamos a criticar A la hermana Por el vestido Y toquean Hay gente En la iglesia Que ya tiene Sus meses De haberse convertido Pero económicamente Es pobre Anda la misma ropita Rara que usaba En el mundo Porque no tiene otra Y empezamos a decir Mira esta mujer Desgraciada No se quiere componer No hermana Usted tiene 40 vestidos Porque no saca unos 10 Y le da unos 10 a ella Para que vista diferente Alabia a Dios Si puede en esta hora Pero la iglesia Ha perdido Por eso es que No podemos decir Ven Porque como no Vaya pues Aquí ya me demostraron Que casi no quieren Nada con Cristo Así que con la iglesia Voy a terminar Ya le predicamos A esta gente ¿Cuántas veces Fue viniendo aquí Ya perdí la cuenta Hasta Duy Voy a sacar del giote Ya me dijo El pastor Que me va a ayudar Luy y un carnet De las asambleas Aquí ¿Cuántas Y beba gratuitamente Y beba gratuitamente Del agua de la vida No le cuesta nada Su salvación Es totalmente regalada ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Y hasta aquel hermano Que ofrenda y diezma Si usted lo hace Y lo hace Por un corazón Agradecido Hacia Dios Hágalo Pero si cree Que lo está haciendo Para pagar La salvación No lo haga Está equivocado La salvación Ya está pagadita Es regalada Es gratuita La ofrenda Y el diezmo Uno lo da Porque agradece A Dios De lo recibido De su mano De eso Damos para su obra Pero no es porque Estemos pagando La salvación Es gratuita ¿Cuántos alaban al Señor? El perdón de los pecados Fue pagado en la cruz Con sangre Dele fuerte ese aplauso Al Cristo de la gloria Así que el que tiene sed Venga En Isaías 55 Dijo el Señor A todos los sedientos Vengan Vengan a las aguas Y beban gratuitamente Coman Coman gratuitamente Beban vino y leche Y se deleitará su alma Con grosura Alabe a Dios Si puede Y Jesús dijo El último gran día Y la fiesta Se puso en pie Y dijo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Porque como dice La escritura El que cree en mí De su interior Correrán ríos De agua viva ¿Cuántos alaban al Señor? Póngase paradita La iglesia Que está preciosa hora El que oiga Diga ven Y el que tiene sed Venga y beba Si hay algún sediento Entre nosotros Si hay alguien Que de verdad Anhela salvación Si hay alguien Que de verdad Anhela el perdón De Dios El llamado Está para usted Ahora El llamado Está para usted Ahora En el nombre De Jesús La iglesia Está orando Un momento Ya solo hago El llamado Y terminamos Mi deber Es llamar Predico Y hago El llamamiento La reacción La actitud Suya Con Dios Esta es otra cosa Hay alguien Que esta noche Dice Yo necesito De Dios En mi corazón Los sugieres Andan por ahí Viendo Si hay algún amigo Entre nosotros Allá en las orillas Donde están los hermanos Hay personas Amigas Que necesitan De Dios Hoy es la noche Aceptable Hoy es el día De salvación Cristo está aquí Para darle Vida eterna Y dársela Gratuitamente En el nombre De Jesús Venga y beba Del agua De la vida Gratuitamente Gratuitamente Dios bendiga Esa alma Que viene Para adelante Pastor Isidro Pasa y ora Con este hombre Dios le bendiga Haz la oración De fe con él Alguien que esta noche Iglesia Príncipe De paz Colonia La Paz De Chapeltique ¿Sabe lo que cuesta Esa alma? ¿No cree que ha valido La pena El esfuerzo De la predicación? Y aunque nadie Aceptar en la campaña El compromiso Que le dejamos A la gente Grande Pero aquí hay un alma Dándose a Cristo Jesús Si hay regocijo De los ángeles En el cielo Como la iglesia No puede sentir gozo Alábelo 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 Cristo vive No sé si hay alguien Más esta noche No sé si hay alguien Más esta noche A través de la página La gente también Hace su conversión Su reconcilio Y ahí reportan Después Pero hay alguien Que quede esta noche Alguien más Si no hay Nadie más Ahí como Con nuestras manos Al cielo Decimos Padre gracias Gracias por esa palabra Que ha llenado Nuestro corazón Gracias por esa alma Que hoy se ha rendido A ti El pastor Isidro Ha hecho la oración De fe Y conversión Con este hombre No dudamos Que por la fe Su nombre Está escrito En el libro De la vida Y sus pecados Son borrados Hoy En el nombre De Jesús Pero también Te pedimos Que sanes Aquellos Que adolecen Que adolecen De su cuerpo Que liberte Es aquel Que está cautivo A una enfermedad A una dolencia Que liberes Aquella persona Que está oprimida Por una Aguijón Que atormenta Su cuerpo En el nombre En el nombre De Jesús Sanidad Sobre los cuerpos Enfermos Y por tu Yada Somos nosotros Curados En el nombre De Jesús La iglesia Del Señor Dice Dando un Gloria a Dios Y un fuerte Aplauso Nuestro hermano Isaías Con nosotros Para finalizar Con la oración De cierre Aleluya Damos gracias A Dios Por este día Que el Señor Nos permitió